¡Hola aquí! ¡Bienvenida! Ya entramos en una nueva temporada, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Exactamente, entramos en la temporada de Leo y como siempre decimos, nos influye a todos y es muy importante remarcar y recordar que la astrología, como es arriba, es abajo, es el principio principal de astrología, así que todo lo que está pasando en el cielo nos va a repercutir. Exactamente, va a crear cosas y va a generar distintas emociones, nos va a dar nuevas herramientas. Y ahora entramos a Leo, así que como les contaba antes, Leo implica un cambio fuerte porque representa lo que te hace brillar. Generalmente se suele decir, cuando se habla de Leo, que se habla como de concentrismo, quizás individualismo, pero a mí, yo no lo veo así, no me gusta definirlo así, me parece que es mucho más profundo que eso, sino que Leo tiene que ver con lo que hace que vos te destaques las cosas que vos ves de vos mismo, o de vos misma, que quizás no se ven reflejadas tanto para los demás, pero sí con las que vos te identificás. Y está bueno porque es una temporada para aprovechar y hacerte cargo de ser quién sos. Entonces, si vos, si estabas como haciéndote quizás más chiquito, más chiquita, como tapándote, esta temporada te invita a que vos te muestres, muestres todo lo que vos sentís que a vos te diferencia de los demás. Generalmente eso lo llevamos al ámbito profesional, pero en el ámbito personal también lo hacemos. Y es muy interesante porque el sol representa justamente la conciencia, y es la energía masculina para la astrología, y el regente de Leo, cada signo tiene su regente. El regente de Leo es el sol. Entonces, imagínate que la fuerza de brillar está como potenciada. ¿Puede ser que sea una temporada también para sacar lo mejor de cada uno? Exactamente, sí. O sea, si yo pienso, no sé, que soy buena en mi trabajo, de repente voy a brillar un poco más. Si soy buena con mis amigos, va a ser un momento para disfrutarlo más. Lo vas a exponer mucho más, sí, tal cual. Y es muy interesante porque, bueno, Leo es como que potencia eso, las cualidades que cada uno tiene que no son necesariamente sobre una sola cosa. Claro. Y también tiene que ver con la creatividad, ¿no? Entonces, por ahí, si te sentís un poco perdido, o en cuanto a quién sos, o a qué te gusta hacer, o para qué sos bueno, esta es la temporada perfecta para explorarlo. Explorarlo, conocerte un poco más. No es como hablábamos en Géminis, que es estudiar idiomas, conocer, sino se trata de meterte un poco para adentro, para que lo que vos muestres sea más a conciencia, y con más autoconocimiento, ¿no? Y no desde la ignorancia. Pero están pasando muchas cosas interesantes. Por un lado tenemos Leo, que nos, como les decía, nos hace brillar, te muestra, es como que te pone el reflector a vos, a todos nosotros. Por otro lado tenemos, ahora dentro de poquito, la luna llena Acuario. Acuario es el opuesto a Leo. Y la luna llena Acuario se viene fuerte porque va a implicar un final, como todas las lunas llenas, pero en este caso va a ser con algo que, va a ser un final inesperado. O sea, algo que se termina porque ya es hora de que te hagas responsable de tu futuro. De eso nos habla la luna llena Acuario. ¡Guau! Así que planes, cosas que vos venías... Postergando. Claro, postergando. Dejar de hacerlo en los zonzos. Exactamente. Proyectos, estabas pensando, estabas quizás ideando muchas cosas, pero esta energía te invita a que las lleves a la acción. Exactamente. Y que te hagas cargo de eso y que te hagas responsable de tu futuro, básicamente. Y a mí me gusta mucho la palabra libertad, que es la palabra que define Acuario. Y justo esta luna llena Acuario nos invita a hacernos cargo de nuestra libertad. Bueno, tenés libertad de elección. Podés elegir qué vas a hacer con eso. Combinado con Leo, que te potencia y te hace ser quien sos en tu máxima expresión, es como una bomba. Claro, un cóctel perfecto. Exactamente. Y hay una tercera cosa que está sucediendo. ¡Chico! ¡Algo que no pase! ¡No me da el cuerpo! ¡Pero Gris, por favor! Hay una tercera cosa que está sucediendo que es muy fuerte. No voy a entrar en cosas más técnicas, pero hay algo que se llama triple conjunción en Tauro, ¿no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los eclipses hace un tiempo? Y cómo eso nos influía también a nosotros, cosas que se terminaban, que empezaban, finales difíciles para Tauro de Scorpio sobre todo. Bueno, esa energía se sigue sintiendo, pero ahora hay dos planetas que se van a poner en Tauro. Lo voy a explicar así. Tenemos Marte, que es el planeta de la acción. Cada planeta representa como un personaje, ¿no? Como un rol a jugar. Marte es el planeta de la acción. Es como la chispita, el que da inicio, el carro que va hacia adelante, el vehículo. Y por otro lado tenemos Urano, que son los cambios revolucionarios y que se dan rápido, de forma rápida, inesperados y que te arrasan. Esos dos planetas en Tauro nos dicen a nosotros que se vienen cambios muy grandes y muy inesperados en lo que sea que a usted es seguridad, porque está en Tauro. Y Tauro habla de la seguridad. Si es el trabajo, cambios, no necesariamente cambio de trabajo, sino cambio repentino en como vos quizás lo percibís al trabajo o sí cambio de trabajo. Si es en el hogar, en el hogar. Si es con amigos, con amigos. Pero se viene un final que va a ser como muy movilizante para todos. Y como tenemos Marte, sentís la energía de ir con eso. No sentís quizás como tanta resistencia, sino algo que te empuja a hacerlo, a fluir con ese cambio. Me encantó. Hay que aprovechar el envío. Y aprovechemos el envío y vamos con todo. Y vamos con todo. Gracias. Recordame tu Instagram. Yo Caracol. Yo Caracol. Yo Caracol. Está en nuestro graph para que la siga, la chusmen, y aprendamos todos un poquito más. Gracias. Gracias. Un placer.